Yo debo ganar por empatía, yo quería batallar y yo tengo una orgía Mi mala porque echa la conversa, son más traidores que el jorobado con el rey persa Me siento el melo y rimas buenas nunca fresco, me siento el payeto que rapea siempre fresco Dices que tú te debes a ganar, no negro no me lo debo yo me lo merezco Él es melo, un parajarito lo diría, que este ya no saca muy buenas melodías Pero es lo que pasa, eso es pura melodía, melo no tiene tan melo en su ironía Sí, mi pana, él me la tiran ya de boli, me tiran todos los dos, esto ya parece un cómic Pero es normal, aquí yo ya soy un loli, dos muy regretas se tienen que fusionar para vencer a Grolli No hay feroz, pero ya no tiene el compás, este rapper de mierda nunca encuentra la paz Sí, nunca encuentra la paz, buena métrica hermano, otro fansito más No, nunca, nunca porque yo soy un rap de barrio, tanto que no se puede observar en escenarios No te sientas Grolli, eres solo un sicario, y no puedes enfrentarse contra alguien que no es legendario Que no es legendario, que pasa ahora mismo, yo ya tengo la receta Dentro de la rima yo soy un poeta, me enfrentaría al más fuerte aunque muera Como el orgullo de Vegeta El orgullo de Vegeta, ahora este tonto, aquí siempre nunca la incompleta Sí, ya nunca la incompleta, tiene la receta, el niño solo depende de letras Sí, depende de letras porque está muerto, como dijimos antes, está dentro de un desierto No me ataques con falsos argumentos o desaciertos, mato a la anarquía y a la con desacierto A la con desacierto, pero ahora mismo yo tengo el estilo de esto, de esta rima Tú sabes, ya que es lo que te arrima, yo tuve un duro de Berlín y también las tarimas Tarimas, y ya para lo corto el momento, estos rappers de mierda nunca tienen talento En cero ni siquiera yo lo encuentro, oye Coca-Cola en el desierto, se te acaba el tiempo Sí, se me acaba el tiempo, qué cosa tan mundana, esa está repetida, todo el mundo se la acaba Que dices que repite, se murió de Berlín, si queda tocado a la fosa de las Marianas Solo el que más sacota, que más sacota, empieza a arrimar, se agacha y me da una mamadota Aquí no es el que más sacota, tú no tienes cote, yo con este escote te la voy El problema es que es malo, este camarada, se da cuenta, ya tuvo la rima y la tuvo trabada Él dice que yo se la mamo, qué pendejada, dime quién de los dos tiene las rodillas raspadas No lo sé, tal vez sea yo, por lo que pasé Pero por eso yo nunca me ajusté, sin los tatuajes que tengo son cicatrices, ok Sí, el problema es que está mal y pesa, dame cuenta que este rapero ya no tiene destreza Por todo lo que pasé y con eso se sienten César, por todo lo que pasé en el bar de las traviesas En el bar de las traviesas, cómete una polla por lo que pasaste dentro de esta olla En el bar de las traviesas, claro eso es potente, se mete al puteadero porque no le compra a una mujer de aceite Estoy narrando lo que dijo él, el problema es que no entendió, no tiene buenas rimas en el RAP ¿Sabe qué es lo peor? Que parece el gobierno, porque nunca en su vida sabe responder Porque no sabe responder, que mierda ahora mismo él me lo va a enseñar Pero es un ignorante dentro de esta acción y sabemos que la ignorancia para el pueblo es un arma de su propia destrucción Dígame que eso es bueno, que eso es grande en las improvisaciones Si no rima dentro de un patrón, es como la secretaria, no se la chupa bien al cuarto patrón Una secretaria, una secretaria, pero qué rima tan mala, qué rima tan precaria Pero ahora mismo la verdad que ya está de acuerdo, me la tienes que chupar bien o no, te subo el sueldo El problema es que atente, que parece que este rapero ya es un demente Tú la chupas bien por lo visto, porque es malo para usar los dientes Pero usar los dientes, ¿qué pasa? Parece que en la rima me sale un tornillo Yo diría dentro de este actor, yo gano porque soy el actor, el tacto con el factor Tiempo